Porque tú, solo tú, eres el amor de mis amores Porque asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tientamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Nunca conseguirás que yo te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Segurará de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tientamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Se currarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y llegó nuestro burraco Hola La cámara de Magali Saluda Leo Mucho cabrejos en el piano Dile cuánto la amo Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Se currarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte El amor de mis amores, si dejaste de quererte Grupo 5 Y seguimos, y seguimos Viene, se escucha y suena mejor Con el grupo 5 Ese tema para todas las brujitas Mujer me has hechizado Con tus besos, con tus caricias, con tus abrazos Edith Music Eres una bruja Solo Music Bruja Martincito izquierdo Más derecho OJ Mores Music Con la gente de Veto Sin Por Feliz aniversario Grupo 5 Edwin Búlota 1 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, bien por ti, comentará, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto, yo que tome tantos amores Seguro me has embrujado Que, bien por ti, si es así, déjalo ahí Hechizado, encantado por ti Que, maldad, soy feliz Cuando rompas ese bruto, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado, encantado por ti Que, maldad, soy feliz Cuando rompas ese bruto, mujer Déjame por siempre junto a ti Primero de la gente de Forma, 18 de Julio Para Edwin y Alonso Chero Deportivo, tu mejor William, Ñol Diego y Omar Discoteca, Money Music De Silvia, de Raza Bravo Con cariño Y las manos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas que suenen Palmas arriba Miguel de Moza Juana Mi felicidad Con cariño Y para toda la gente de la Nardina Chiclayo Y para la Fidel Jefio de Meni Music Y solo Music Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti Tardes más Por favor Que me dices Pero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa sin mí Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado Que importa Si es así Déjalo ahí He hechizado Encantado por ti Me encanta Soy feliz Cuando rompas Ese embrujado Me creer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí He hechizado Encantado por ti Que manda Soy feliz Cuando rompas Ese embrujado Porque Déjame por siempre Junto a ti Para necesitar Jaime Guevara En los Estados Unidos De parte de la familia Casuzón Aleluya ¡Lomos! ¡El grupo 5! Para que baile ese 12 El orgullo de Monsejú ¿Y dónde están las mujeres? ¡Suscríbete al canal!